Bienvenidos a TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. El departamento de Boyacá vive la paz de Colombia con donaciones de Gontz por embajadora de Indonesia. Igual que muchas naciones alrededor del mundo, Indonesia creyó desde el comienzo que nuestro país lograría superar la guerra. Bienvenida, querida embajadora. Gracias por extender su generosidad hacia este, el corazón de Colombia, donde nunca permitimos que el miedo y el dolor fueran más fuertes que la esperanza. Como sociedad podemos vernos a los ojos con la certeza de que finalmente pasamos la página. Nuestros abuelos y abuelas y padres y madres contarán historias distintas a las que aquellos días cuando cualquier excusa alimentaba la violencia. Hablarán sobre el valor que miles de hombres y mujeres tuvieron para cambiar armas por palabras, sobre la transformación del odio en reconciliación y sobre la construcción conjunta de territorios prósperos y en paz. Ya no importa cuántas décadas debieron transcurrir para llegar hasta aquí, porque ayer marcábamos el punto final de un pasado que nos deja enormes lecciones. Nuestros hijos e hijas y todas las vidas que vendrían sabrán que ante el horror el amor se levantó como el viento sobre la copa de los imponentes robles. Nuestros robles, aquí donde boyacenses con determinación y convicción hicieron que la causa libertadora fue de ser posible en 1819, hace ya casi 200 años, Indonesia reconoce el heroísmo de un país que priorizó el diálogo sobre la confrontación bélica para cambiar distinto, para caminar distinto hacia el futuro. Recibir el símbolo de la paz, el gón de la paz mundial, es motivo de orgullo para todo un pueblo que con ruana y sombrero defiende la paz como principio supremo. El gón de la paz mundial indica que Boyacá debe mantenerse ejemplar ante el mundo, debe seguir siendo un territorio de paz que cobije el mañana y lo proteja de repeticiones de las cuales ni ustedes ni yo ni nadie desea saber jamás. Aquí, en la cuna de la libertad, creemos que nuestra historia es inmensa, por eso nuestros anhelos no se quedan cortos a la hora de imaginar el futuro que ya estamos construyendo gracias al tesón de las y los boyacenses y la cooperación de naciones que admiramos como indonencia. Es para mí un verdadero privilegio y honor ser el gobernador de este hermoso departamento, precisamente ahora cuando estamos dándole la bienvenida a la paz. En esta tierra que se libertó la independencia, hoy decimos con profunda convicción, con el amor profundo por esta tierra, que no miraremos al pasado, que no miraremos los horrores de la guerra y que miraremos al futuro creyendo que la paz estará siempre con nosotros. Una paz que construyamos juntos, llevando justicia social a nuestros campesinos. Así que, con todo el corazón, le agradezco a Dios por permitirme vivir este momento de nuestra historia. Bienvenida siempre a Boyacá, querida embajadora. Esta siempre será su casa. Dios la bendiga. Muchas gracias. El acto inaugural de God Mundial de Paz contó con la asistencia de cuerpos diplomáticos que están acreditados en Colombia, autoridades civiles, eclesiásticas y militares de orden local, altas dignidades, personalidades de orden internacional, nacional y departamental.